¡Muy buenas noches! Bienvenidos a 40D Argentina en Democracia. Y en esta oportunidad, el encuentro sirve para que repasemos el capítulo 2 de un episodio que ya vimos en parte la semana anterior. ¿Recuerdan? El invitado fue Luis Molinari Romero, por aquel entonces, quien era electo vicegobernador de Ramón Bautista Mestre, para hablar de la caída de Ángelos. La caída de un poderío enorme en cuanto a la democracia aquí en la provincia de Córdoba, que fue el primer gobierno radical después de la restitución de la democracia y que tuvo, por cierto, una filtración de deudas y de desmanejos en materia económica que llevaron, por supuesto, a su caída. En su momento, Eduardo Ángelos habló de un plan macabro. Y lo vamos a recordar también conjuntamente con lo que fue un histórico discurso de despedida entregando de manera anticipada el poder a quien se hacía cargo en aquel entonces del gobierno de la provincia de Córdoba, que era Ramón Bautista Mestre. Lo vamos a repasar con la investigación de un investigador y también con un sindicalista que fue un actor, un testigo de primer término respecto a cuáles fueron los verdaderos motivos. Recordamos que Ángelos y buena parte del poderío radical señalaron que hubo un complot de Carlos Saúl Menem y de Domingo Felipe Cavallo para hacer que en medio de la crisis Córdoba no pudiera subsistir con el gobierno de ese entonces. Presentamos los títulos de 40 de Argentina en Democracia y el capítulo 2 de la caída de Eduardo César Ángelos. Tenemos todos la enorme responsabilidad de asegurar hoy y para los tiempos la democracia y el respeto por la dignidad del hombre en la tierra argentina. El capítulo 2 de la caída de Eduardo César Ángelos. Ya la semana anterior tuvimos a Luis Molinari Romero, recordó prácticamente desde la órbita oficial por qué cayó el gobierno de Ángelos, pero queríamos dar otra mirada y recordar también otros tapes que tenemos en el archivo de Canal 10, por supuesto todos muy jugosos en cuanto a aquella época. Por eso es que vamos a presentar a nuestros invitados un actor directo por aquel entonces en esta situación de confrontación, en esta situación tan crítica que vivieron fundamentalmente los cordobeses y los trabajadores públicos, en este caso los bancarios. Miguel Berrotarán era secretario general de la Asociación Bancaria. Miguel, gracias por venir. Buenas noches. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, fuiste un actor directo porque recuerdo que la bancaria era uno de los gremios que más denunció en su momento la difícil situación que vivía la economía de Córdoba por ese entonces, ¿no? Sí, así es. En el caso mío, como secretario general del gremio, me tocó encabezar todas las denuncias del Banco Social, que sería como una antesala previa para analizar el contexto de lo que le pasó a Ángelos. Y después también encabezé la denuncia de enriquecimiento ilícito, que no tuvo resultados, pero sí tuvo, a mi criterio, sanción social. Eso sí. Una condena realmente muy fuerte contra Eduardo César Ángelos, que insistimos, ya lo vamos a ver en otro capítulo, en otro programa más adelante, no pudo la justicia, por el beneficio de la duda contra Ángelos, comprobar una acusación realmente grave. De todas maneras, en ese caso, por cierto, significó, prácticamente la acabó, desde el punto de vista político, para quien fue gobernador de la provincia. Y Gabriel Gerbaldo es historiador, ya nos ha acompañado en otras oportunidades. Gabriel, has investigado precisamente toda esta etapa tan crítica que significó la caída del gobierno de Ángelos. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, primero que nada, un gusto estar aquí con ustedes. Sí. No, efectivamente, me parece que hay una cuestión que es interesante señalar, que en un acontecimiento como la caída de Ángelos, en realidad hay una conjunción de toda una serie de elementos y factores que fueron previos, de años previos, y que de alguna manera como que eclosionaron en su caída. En su momento hubo una crisis a nivel mundial, se habló del efecto tequila, caipiriña, y una serie de identificaciones económicas respecto a una crisis que ya con el impacto de la globalización en aquel entonces, fíjese, terminaba impactando en absolutamente todos los sectores de la economía mundial. Y le tocó a Córdoba como casi un efecto iniciador de una mecha que iba a explotar de una manera realmente llamativa. ¿Cuál es el contexto, Gabriel, por aquel entonces? Hablábamos precisamente de estos efectos directos que tenía con impacto que explotaba por todos lados en la economía, ¿no? Sí, pero yo me iría un poquito más atrás. Sí. Porque desde que Ángelos pierde la elección nacional con Menem, la Nación comenzó un proceso de reformas del Estado, ¿no? Que esto implicó un proceso, se inició un proceso de privatización de activos públicos, de empresas principalmente, en el enfoque nacional, en el tramo nacional. Sin embargo, eso de alguna manera tuvo como una especie de delay, podemos decir, a las provincias. Entonces, eso se empezó a trasladar más posteriormente, que de hecho Miguel nos lo va a poder decir mejor, ya para el 92, 93. ¿Qué quiero decir con esto? Que a partir de cómo se fue cambiando la política desde el Estado nacional, eso fue empezar a bajar con otra temporalidad, con otro tiempo, con otro momento, a las provincias. Esa es una cuestión principal para empezar a tener en cuenta, porque Ángelos, cuando fue reelegido por tercera vez en el año 91, él postulaba públicamente, no solamente en el ámbito provincial, sino también nacional, que tenía un modelo de reformas diferente al modelo nacional, que era el modelo cordobés de reformas, ¿no? Que, bueno, sí, se caracterizaba por una serie de descentralización, más que todo por descentralización, y no quizás por la privatización de las empresas, por lo menos inicialmente, como él lo ofrecía públicamente. Ahora bien, a partir de, luego de la victoria electoral del 93 del radicalismo, que bueno, que Nilo Néer gana la elección de diputados nacionales, creo que es Chiaretti el candidato del PJ, que es un buen momento, digamos, para el radicalismo. De hecho, en Córdoba, Ángelos todavía se ha ido en la carrera nacional hasta ese momento, pero luego del año 93 ya empiezan toda una serie de problemas. Primero, Córdoba no firma el pacto fiscal con la nación, Ángelos se retira de la mesa, no lo firma, y eso empieza a traer una serie de problemas, porque... Ya un enfrentamiento con Carlos Menem, ¿no? Totalmente, y con Cavallo, la rivalidad con Cavallo ya empieza, digamos, del año 91, 92, pero ya 93 ya directamente es como, es el enemigo. Y lo que también ocurre es la transferencia de la nación, de diversos servicios a las provincias, como la educación, como la salud. Entonces, el gobierno provincial asume toda una serie de tareas para las cuales no tenía la capacidad presupuestaria para afrontarlas, en teoría, y a su vez también mantenía toda una serie de servicios. A eso, en el 94, la crisis del tequila empieza a dar, que genera un gran problema, digamos, para poder financiar justamente las prestaciones de un Estado que se pretendía, de alguna manera, como un Estado más bien como bienestarista, digamos, ¿no? A diferencia de lo que era un modelo, digamos, nacional con poco empatía social, como se llamaba en la época. En su momento, entonces, Carlos Menem empieza a achicar el Estado Nacional en detrimento de las provincias. Antes de darte participación, Miguel Berrotaran, quiero con vos compartir, y con vos también, Gabriel, un tape en donde Eduardo Ángelos, cuando empieza a ver que ya no cierran los números de la provincia de Córdoba, habla de un pacto siniestro en su contra, reconociendo que había un enfrentamiento y un direccionamiento que era prácticamente letal para su gestión por parte del gobierno de Carlos Menem. Fíjese. A los protagonizados por manifestantes y policías, le siguieron los enfrentamientos políticos. Mientras el presidente Menem atribuía toda la responsabilidad de la crisis al gobierno provincial por haber mal administrado, Eduardo Ángelos denunciaba un plan en su contra. Me comprometo a explicar todo lo que aquí está en juego. La naturaleza y la identidad de quienes desde hace un tiempo están ejecutando un plan que no dudo en calificar como siniestro. El ministro de Gobierno le pedía a los gremios que no se movilicen más para no dar pasto a los violentos, y los dirigentes sindicales pedían que se les pague para que no haya más movilizaciones. El domingo, el gobierno nacional publicó una solicitada afirmando que nunca abandonó a Córdoba. Por la tarde, Raúl Alfonsín culpó al plan económico de Cavallo por todos los males de las provincias, y el gobernador Ángelos, que volvió a hablar solo para los medios de Buenos Aires, pidió una mano al ministro de Economía. Miguel Berrotarán, ¿cómo lo vivían ustedes desde los sindicatos? Porque ustedes tenían una responsabilidad muy grande en la guía de gremios que salían a la calle a pedir que les pagaran el salario. ¿Cuántos tuvieron de retraso, recordás? Sí, por ejemplo, en el caso de los jubilados, en el último periodo de Ángelos, nos pagaban un porcentaje con bonos de supermercado, ya no con salario social, digamos, además de las precarizaciones, los mismos síntomas. Perdón, ¿bonos de supermercados no habían aparecido todavía los lecores? No habían aparecido, porque los lecores aparecen con mestre. Anteriormente ya teníamos bancarios, bonos para ir a... Pero eso era violatorio del carácter remuneratorio, que debe tener un salario, que debe ser sujeto a aporte, debe tener obras sociales, bueno, todo eso era violentado en la última etapa. Por eso también la reacción de los gremios, ¿no es cierto?, en general. Y en el caso nuestro, bueno, nosotros veníamos con un cuadro de situación ya mal interno. Primero se cerró el Banco Feijín, con todos los perjuicios que eso implicó a los ahorcistas y a los trabajadores del Banco Feijín. Después vino lo del Banco Social, la famosa fusión que hablaban en algún momento. Pero yo te quiero aclarar una cosa, Julio, que en mi caso yo no soy tan proclive a decir que fue solamente un plan siniestro, porque yo creo, por ejemplo, que Carlos Saúl Menem tenía un vínculo muy directo con Angelos, como creo que tenía Prima Testa, como creo que tenía también Alfredo Yabran. Lo que quiero significar que había un cuadro, Domingo Felipe Cavallo, todos formaban parte de lo que hoy se conoce como la Fundación Mediterránea y ya en esa época estaba latente y estaba condicionando a todo lo que fuera la clase trabajadora. Por eso también la reacción nuestra, porque nos cerraban las fuentes de trabajo para como bancos que funcionaban bien, en el banco, a ver, para que vos me entiendas, la caja de jubilaciones tenía incorporado un sistema de crédito, era la más rica de Latinoamérica, se la sacaron a los créditos pignoraticios para llevarlo al Banco Social, que se llamó antiguamente el Banco de Préstamos. Bueno, también nos quitaron los seguros que otorgaba la caja, daba seguros de vida, pero también seguros de automotores. Los políticos tomaron en aquellos años, crearon los registros de automotores, entonces fueron provocando un desfinanciamiento a la caja y también al Banco Social. Y terminó siendo que el Banco Social, el 60% de la cartera, esto con las investigaciones judiciales, era insolvente, digamos que se condonaban deudas o había morosidad y no se cobraba. Perdón, ¿en algún momento trascendió que ricos y famosos, o más bien famosos, por aquel entonces habían recibido créditos que no se terminaron por pagar? Digo, ¿podemos mencionar a periodistas de aquella época, algunos comunicadores? Sí, yo personalmente pude verificar, por ejemplo, en algunas operaciones que se hizo con los fiscales, con los jueces, carpetas, por ejemplo, que eran créditos truchos, que no existía la persona, un tal González, por ejemplo, y el fiscal temerosamente quiso arrancar el papelito que decía pedido doctor Ángelo, y nosotros le dijimos, no, usted no toque eso, estamos todos presentes, somos testigos, bueno, y lo dejó. Pero lo que te quiero decir es que pasaban estas cosas. A ver si me explico. La caja negra o la caja chica, manejada más políticamente, más para el electoral, para alimentar también intendencias, cuando había instancias electorales, era la caja del Banco Social. POMPA se manejaba en ese sentido como un feudo y era tan totalitario que daba órdenes y amenazaba, por ejemplo, a los gerentes, a la gente de carrera bancaria de trasladarla a otro ámbito si no ejecutaban las órdenes. Y eso, esa obediencia débida trajo a pareja de un montón de gente que terminó con dos años y medio de cárcel. Bueno, un tema llamativo. ¿Querés aportar algo sobre esto, Gabriel? Sí, de que, varias cuestiones. Me parece que lo que señala Miguel muy bien tiene que ver con las facilidades que hablan Banco Social para poder acceder a créditos. Y que la cantidad de actores que accedieron a eso son múltiples, porque hay desde clubes de fútbol, hay listas que se publicaban directamente en la prensa. Bueno, de todas maneras, son créditos que jamás se devolvieron. Para nada. Jamás se devolvieron. Y en una lista posterior, hasta se conoció a quien hoy se llama el número uno del cuarteto en Córdoba como uno de los beneficiarios de un crédito de Banco Social. Sí, tenés, por ejemplo, el parque... El gran Carlitos Lamona Jiménez. Claro, Carlitos tenía una deuda que se le había ido como a 700 millones en esa época. Y creo que arreglo con el gobierno posterior, porque eso también hay que saber. Te estoy hablando no de Mestre, ya desde la SOTA, el tema de organizarle eventos para poder saldar, para pagar la deuda. Es decir, en su momento lo pagó. Sí, Gabriel, me decías. Una cosa muy puntual, de que justamente la práctica del Banco Social, digamos, otorgando crédito y demás, es algo que se venía sosteniendo a lo largo desde el retorno a la democracia. Lo que pasa es que, porque el gobierno de Córdoba siempre tuvo momentos en los cuales necesitó la ayuda financiera. Lo que sucede es que durante los años 80, el gobierno nacional era de Alfonsín, el gobierno radical, y muchas veces lo pudo sustentar. Es ese, digamos, ese hueco financiero que se estaba generando. Entonces, de alguna manera la situación corrió. Lo que sucede en los 90 es que hay una cuestión de disputa política, lo que provocó que justamente esa ayuda de la nación empezó a escasear. Bien. Ahí en ese punto nos vamos a detener y vamos a seguir tras la pausa, en el próximo bloque, analizando la caída de Ángelos y las verdaderas causas. ¿Fue un plan siniestro o, en todo caso, hubo impericia en algún momento para manejar la crisis? Ya volvemos. La noticia proveniente de Buenos Aires cayó como un balde de agua fría. El director gerente del Banco Dillon Reed en Buenos Aires, Lorenzo Weisman, manifestó que no existía la gestión entre el gobierno de la provincia de Córdoba y el Banco Norteamericano. Luego vendría una serie de aclaraciones, mientras algunas dudas comenzaron a adueñarse del ánimo de quienes esperan cobrar sus sueldos atrasados. Desde el gobierno, el ministro coordinador se encargó de establecer en qué términos se encuentran las negociaciones. Nosotros no hemos ratificado que el dinero está en 15 días. Nosotros dijimos que la operación estaría finalizada en las próximas dos semanas. Yo le ratifico que la operación está continuando, va a continuar, y que la semana que viene estaremos trabajando en Estados Unidos. ¿Cuándo puede estar disponible? ¿En qué plazos estiman ustedes el dinero de estos créditos? Nosotros hemos hecho una estimación y no podemos decir una fecha fija. Eso es lo que nunca vamos a ver.